Vamos con noticias municipales, el sábado a puro deporte en la ciudad, la municipalidad organizó actividades en la costanera oeste, desde el monumento brigadier Estanidado López hasta el foro con hubo hockey, handball, softball, básquet 3x3, box y ritmos Este sábado en el marco del programa de deporte frente a la laguna la municipalidad organizó múltiples actividades deportivas y recreativas de las que participaron instituciones de la ciudad junto con vecinos y vecinas así como también se apropió del lugar que disfruten y que lo cuiden así lo especificó el intendente Emilio Jatón pero tenemos la nota, la vemos Es todo un desafío esto de volver a hacer calles recreativas al aire libre y en la costanera lo teníamos que hacer, lo pensamos, dudamos al principio pero el espacio al aire libre es el más seguro si logramos tener los recaudos suficientes estamos en una época donde la pandemia vuelve a golpear y eso hay que cuidarnos pero teníamos que volver a este lugar como ves, la costanera otra vez tiene mucha vida en deportes, de gente, padres, niños, era necesario es muy importante, los especialistas, los sanitaristas nos dicen que el deporte, el aire libre nos ayuda a estar más lejos del virus y bueno, eso es lo que estamos haciendo la gente lo disfruta, la gente lo ve y como verás, hoy tenemos un aditamento más vinieron los búhos aquí a hacer un partido de fútbol más lo que son las distintas actividades, padres con niños a mí me pone muy bien ver todo esto convivir con el virus es también que cada uno tenga responsabilidad individual y eso se transforma en responsabilidad social y aquí también hay que hacerlo, en este lugar hay que volver a tener la responsabilidad social también va a haber controles, también hay controles pero aquí la gente se comporta distinto se comporta cumpliendo con las burbujas, con las distancias, con sus protocolos me parece que este es el lugar adecuado para convivir en la ciudad de Santa Fecina cuidarlo, cuidarnos, cuidar al otro esa es la conciencia que tenemos que tener de nada sirve que aquellos que se han vacunado crean que están libres y alejados del virus no es así, digo, vivimos en sociedad y todos tenemos que cuidarnos entre todos hoy la dirección de deportes hizo un gran despliegue de todas las propuestas que tenemos en todas las sedes deportivas en toda la ciudad, en todos los puntos de la ciudad así que bueno, hoy disfrutando este fin de semana largo turístico que también se usa para hacer turismo bueno, para hacer todo tipo de actividades físicas acá tenemos clases de ritmos y zumba que es una clase que es multitudinaria y la podemos llevar a cabo gracias a las burbujas cumpliendo todos los protocolos biosanitarios con distanciamiento bueno, la gente cuando llegó trajo sus barbijos y después en toda la extensa costanera hasta el faro tenemos distintas actividades y obviamente todas las actividades se pueden realizar en los distintos centros a partir de abril comenzamos con los nuevos horarios se pueden acercar a las distintas sedes o llamar a la dirección de deportes o ingresar a la página de Santa Fe Capital donde van a estar todos los horarios y bueno, pueden elegir la actividad que más les guste la municipalidad puso en marcha la planta de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso esto es a raíz de este proyecto que se está realizando para la recuperación de todo el material que está en desuso pero tenemos una nota, la vamos a compartir esto da respuesta, digamos, un reclamo que había de los vecinos para poder dar retratamiento a los RAES o a los AES en realidad que son los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso no lo llamamos RAE porque todo esto todavía recibimos completas las piezas y lo que se hace acá es clasificarlos de esa manera los vecinos van a poder tener un día al mes donde descartar sus aparatos que ya no utilizan y la planta tiene, digamos, como componente, digamos, es revisarlos aquellos que están en condiciones de ser recuperados para su uso se vuelven al circuito de informática, digamos en los lugares donde sea necesario y aquellos que ya no pueden ser rescatados se desarman, se desensamblan para separarlos de sus componentes hay un 65% de los componentes que son totalmente reutilizables tiene cobre, aluminio, hierro y plásticos recuperados hay un 12% que son plásticos que no tienen destino de recuperación que van a ir al relleno sanitario y una fracción muy pequeña que son residuos peligrosos que van a ir al relleno de seguridad pero es una fracción de un 2%, muy pequeña son campañas que vamos a hacer mensualmente en los distritos o sea que ya arreglamos para que todos los distritos tengan una disponibilidad de un día al mes y ahí va a estar el camión municipal con empleados de esta planta que van a recepcionar los equipos para aquellos que realmente puedan ser clasificables ustedes van a ver la plantita, digamos donde tiene un ingreso de materiales también en ese lugar se guardan los materiales valiosos que tienen destino reciclado y se va procesando, desarmando y hacia el final de la planta llegan los materiales que son plásticos, hierro para reciclado y aquellos plásticos que van a ir a disposición final estamos hablando que va a procesar aproximadamente unos 82.500 kilos anuales en su primera etapa eso representa aproximadamente un 10% de lo que los ciudadanos de Santa Fe descartamos esto trabaja de lunes a sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde los AES tienen 6 grupos entre incluso están los de la línea blanca laderas, microondas nosotros vamos a trabajar con los pequeños electrodomésticos lo que es telefonía y lo que son, digamos, pantallas, monitores y PC PC y notebook o sea, esos son 3 grupos que nos permite esta planta procesarlo no se reciben equipos rotos no se reciben equipos de desesamblado porque ya estaríamos dentro de otra categoría y no se reciben lo que son pilas, baterías o tóner que no pertenecen, digamos, a los AES sino que son componentes que tienen un descarte diferente la provincia tiene muy pocas plantas de estas hay una sola en Rosario después en el área metropolitana nuestra no hay para una ciudad como esta era necesario hay personal municipal que se está capacitando con un ingeniero que puso la municipalidad un ingeniero de informática para poder ayudarlos al desensamble seguro de los equipos y a su vez hay personal que pertenece a la Asociación Dignidad y Vida Sana que también se van a acoplar al trabajo de desarme a la Asociación Dignidad y Vida Sana